Y tenemos ahora una persona muy importante en línea, Ricardo Rubier. ¿Qué tal Ricardo? Daniel Alunni es mi nombre, ¿cómo estás? ¿Qué tal? ¿Cómo te vas? Bien, muy bien. Y realmente vos sos uno de los tantos, pero me atrevería a decir uno de los más importantes, que hoy maneja, de alguna manera, ¿qué piensa la gente? ¿Cuál es la sensación que tiene? En un año muy particular, ¿cómo ves vos, de alguna manera, la posición que tiene la gente en un año de pandemia, en un primer año de un gobierno nuevo? ¿Cómo lo ves? Bueno, mira, es un año, como bien decís vos, un año extraordinario, fuera de lo común, que no nos vamos a olvidar más. Y es un año que ataca directamente, por eso se estudia mucho en psicología social. Yo lo hice en el estudio, me acuerdo y lo publiqué en el caso del 2001-2002, frente a la crisis. Este es un año donde, por razones que tienen que ver con la conjunción, por un lado, de una situación económica heredada por el actual gobierno, más la pandemia, que generó un combo, una mezcla realmente que generó angustia, preocupación, depresión, y una cantidad de fenómenos que todavía estamos viviendo, si bien del punto de vista de las demandas y de las preocupaciones, hoy la epidemia, aunque parezca mentira, porque los números son preocupantes, la epidemia para la población, para la mayoría, está en segundo plano. En primer plano está la situación socioeconómica, con el hecho del parate, obviamente producido por la pandemia, que agravó la situación socioeconómica que ya teníamos desde hace un año. O sea, realmente es un año de gran esfuerzo por parte de la sociedad, por parte del pueblo, sobre todo en los sectores más postergados, de un gran sacrificio y de atravesar estas circunstancias que son adversas, tratar de atravesarlas lo mejor posible. En cuanto al gobierno en sí, diría que si tomáramos la calificación, una calificación anual, para nosotros, de acuerdo a nuestros números, el gobierno aprueba el examen, por decir así, aprueba el examen, si bien no obtiene notas que sean extraordinarias o fuera de lo común, sino que esa aprobación tiene que ver con el reconocimiento que hace la sociedad de un gobierno que gobierna. O sea, la sociedad no tiene duda que este gobierno gobierna, y que en el gobernar, en la gestión, no todas son luces, no todas son brillos, sino que a veces hay situaciones realmente complicadas, complejas, difíciles, y bueno, obviamente la imagen del gobierno que hoy tiene un aprobado, está un año después y está un poco por debajo de sus datos iniciales, de su origen, pero en el origen no estaba la pandemia, ¿no? La pandemia apareció después, apareció en marzo. Recordamos nuestra audiencia, porque algunos que recién se han enganchado le están preguntando quién es la persona que habla con tanta claridad, le decimos que es Ricardo Rubier, y quisiera que nuestro especialista en comunicaciones, Roberto Zacayán, te quiera hacer una pregunta. Cómo no. Hola Ricardo, ¿qué tal? ¿Cómo te va? ¿Qué tal? ¿Cómo está? Se habla Roberto Zacayán. Se ve que nuestro conductor pronuncia bien tu apellido, pero el mío no, aunque me conoce hace mucho tiempo. Mi apellido es Zacayán. Nos reímos todos acá, disculpe Roberto. Sí, sí, todos pensamos lo mismo, perdón, ¿eh? Le echas cariño. Hay que cambiarle el apellido. Vamos a decirle Roberto Seixas a partir de ahora. Simplicamos. Ricardo, cambiando un poco el área de tu análisis político acerca de la realidad de lo que está sucediendo en la Argentina y cuáles son las expectativas y el humor social que vos estás analizando en este momento, entonces nosotros queríamos dejar un poco esta cuestión de preguntarte a vos sobre tu profesión. Sabemos que sos sociólogo, sos analista político y sos presidente de Rubén y Asociado, que es una consultora, ¿no? Es una consultora y es encuestra. ¿Nos puedes explicar un poco cómo es esta profesión y qué rol ocupa en la sociedad? Sí. Bueno, mirá, en primer lugar yo lo que te voy a decir, que puede ser una sugerencia y un consejo para muchos jóvenes, yo tengo la suerte, la dicha y el privilegio, siempre lo digo, de hacer lo que me gusta. En primer lugar, yo estoy enamorado de mi profesión, pero estoy enamorado de mi profesión no por las respuestas que da, sino por las preguntas que abre. Es decir, es una disciplina, la sociología como la psicología, son disciplinas de apertura, son disciplinas de preguntas más que de respuestas. Y eso es lo que me ha generado en mí desde que estudiaba un desafío, que todavía lo tengo y espero no perderlo, que es el desafío de encontrar la verdad sabiendo que uno nunca la va a encontrar de todo, y que, como decía Nietzsche, no hay verdades y no hay interpretación. Lo que yo hago, en definitiva, y lo que hacemos todos, son interpretaciones de la realidad. Es lo que intentamos hacer. Así que, en ese sentido, yo quiero mucho mi profesión, me encanta la profesión que tengo. Por supuesto que, como tal, tiene momentos buenos, momentos malos, preocupaciones, agujeros que se producen en las metodologías, por ejemplo, a nivel mundial, hoy ya sabemos, se habla, se comenta, se escribe, sobre agujeros de orden metodológico, respecto a la eficacia de las mediciones electorales, por ejemplo. Bueno, ese es un desafío muy importante, ¿no? Los primeros interesados en saber qué pasa somos nosotros. Claro. Justamente la pregunta iba dirigida un poco a eso, porque hay cierta desconfianza a partir de las... Estas encuestas que han sido frustradas en algún momento, en algún periodo electoral, sobre todo las electorales, en donde la encuesta da un resultado y luego surge otro resultado, la realidad da otro resultado, ¿no? O sea, y en ese marco, ¿cuál es el ámbito en donde ustedes pueden corroborar claramente si la encuesta refleja resultados reales? Bueno, justamente lo que está ocurriendo y la experiencia internacional que hay es que notamos una diferencia, una distancia entre lo que los entrevistados, las muestras, los ciudadanos responden cuando se les preguntan una encuesta y después el resultado electoral. Notamos, no siempre, no siempre, pero notamos que se producen diferencias y recuerdo las mediciones de los últimos años, por ejemplo, la medición del tema del Tratado de Paz en Colombia del gobierno con la FARC, que dio un resultado, daba un resultado muy diferente, las encuestas, el tema del Brexit, el tema del Brexit también es muy importante, porque el Brexit, la encuesta, pronunciaban un resultado que después no se dio. En los casos argentinos también hemos tenido situaciones en las mediciones electorales, presidenciales. Por supuesto, que no ocurre siempre y no le ocurre a todos de la misma manera, o sea, cada agencia tiene sus fallas, su historia de errores y su historia de aciertos. Pero ese es un punto fundamental, que no sabemos bien qué pasa, en la medida que los instrumentos que se utilizan para las mediciones empiezan a caer por obsolescencia. Por ejemplo, el teléfono de línea. El teléfono de línea cae por obsolescencia porque ha empezado por el teléfono celular. En los sectores medios bajos y bajos, el teléfono celular hoy está más presente que el teléfono de línea. y entonces uno dice, bueno, entonces se resolvió el problema con los teléfonos celulares. No, no se resolvió porque es muy difícil realizar las muestras. O sea, el diseño muestral de los teléfonos celulares es mucho más complejo que el de teléfono de línea. Por lo tanto, por una cuestión que tiene que ver con la geolocalización. Entonces, eso es un problema que todavía no está resuelto. Te estoy contando exactamente como si fuera, digamos, de entrecasas. Te estoy contando los problemas que tenemos y que están en el mundo y que todavía no... No sé si esperamos que sí que esto se resuelva. Lo que sí sirven las encuestas y sirven para mí mucho y para vosotros también es para medir orientaciones. orientaciones sociales dentro de las cuales están también las orientaciones políticas. Por lo tanto, yo te diría que hoy las encuestas son más eficaces y más útiles en medir orientaciones ideológicas, orientaciones políticas de la sociedad, de la población. Por ejemplo, un ejemplo, la evolución de la sociedad argentina respecto a la despenalización del aborto. Bueno, ese es un tema que las encuestas están midiendo muy bien, miden con precisión, se nota evolución, cambios según sexo, cambios según nivel socioeconómico, etcétera. O sea que yo diría que hoy me asentaría más en eso que en la medición electoral. ¿Puedo hacer una pregunta? Bueno. Sí, cómo no. Me quedé pensando en las mediciones electorales. Yo soy Claudia Pérez Marina, Ricardo. Mucho gusto. ¿Qué tal? Frente a los resultados de las previas, ¿no? El tema de las orientaciones en los resultados. Todo lo que se publica en encuestas se utiliza para después tratar de torcer el resultado, lo sabemos bien, a través de las redes y esos grupos de WhatsApp donde se aterra a cierta gente más sensible a las opiniones, ¿no? Este hecho, ¿no?, de la manipulación posterior a partir de los resultados que las buenas encuestadoras arrojan, ¿no?, previo a las elecciones. ¿Cómo entendés vos que se opera, ¿no? Porque esto también desde la investigación se podría ahondar un poquito, ¿no?, como para evitar esa manipulación como pasó con el Brexit. Claro. Es mucho más difícil lo que vos estás pidiendo. En primer lugar, lo que vos decís es que en verdad eso ocurre. En segundo lugar, te diría escapa a nuestra función y además técnicamente, técnicamente, y vos lo pensás técnicamente, es bastante difícil poder lograr lograr desde la investigación una investigación exhaustiva sobre la utilización de los datos o la operación sobre los datos. Eso ya escapa a nosotros, es una tarea más de las campañas, de los operadores. Es una tarea de comunicación, es cierto, pero ya escapa un poco lo que es la medición. Ya la medición, técnicamente, lo que vos decís es muy difícil de resolver, muy difícil de resolver y queda en manos de la interpretación, queda en manos de la interpretación. yo soy de los que creen y en esto seguramente voy a introducir una provocación en la mesa de ustedes, yo soy de los que creen muy poco en esta época que hablando, hoy, creen muy poco en la manipulación, muy poco. Y creo poco porque no tengo evidencia empírica, es decir, lo que tengo son interpretaciones, tengo mucha escritura periodística, política, ideológica sobre el tema, pero no tengo datos suficientes como para sostener rápidamente eso. La población presta menos atención a las redes, a los medios de comunicación, presta menos atención a los grandes medios y a las redes de lo que se supone. Te agradecemos mucho, Ricardo. Me gusta la respuesta. Te agradecemos mucho. Yo sé que es para debatir, pero bueno, bueno, me parece que es una tarea en la que esto tenemos que debatir. Sí, totalmente. Mira, Ricardo, conseguiste dejar satisfecha a la dama de la mesa. No, 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 ya eso es mucho, ¿eh? No, no, pero está muy bien, está muy bien, está muy bien lo que respondiste. Bueno, te agradecemos mucho. Gracias. No, al contrario, que le vaya muy bien. Muy amable. Gracias. 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 Gracias.